Dicen que todo lo cura el tiempo, el mismo tiempo que yo estuve contigo perdiendo Dejaré que la vida se encargue de darte tu encarmiento Y tiraré al fondo del mar todos tus recuerdos Aléjate de mi mujer, ya no piense más en volver Pobre de aquel que se enamore, como de ti me enamoré Aléjate de mi mujer, ya no piense más en volver Pobre de aquel que se enamore, como de ti me enamoré Vete, que ya no quiero verte, que tú eres la culpable de mi mala suerte Vete, que ya no quiero verte, que tú eres la culpable de mi mala suerte En esta vida hay que ser feliz y mi felicidad no está junto a ti Mi madre ya me lo decía, que tú no eras para mí Aléjate de mi mujer, ya no piense más en volver Pobre de aquel que se enamore, como de ti me enamoré Aléjate de mi mujer, ya no piense más en volver Pobre de aquel que se enamore, como de ti me enamoré Obvio, 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 obvio Ya no piense más en volver Pobre de aquel que se enamore Como de ti me enamore Aléjate de mi mujer Ya no piense más en volver Pobre de aquel que se enamore Como de ti me enamore Sé que acabas de irte Pero ya te echó en falta Que me he vuelto adicto A la forma en la que tú me tratas Y quisiera que lo meditaras Lo que te di anoche en mi cama Pasemos este verano tú y yo Pa' comernos a besitos los dos Que por cada besito nos lata fuerte el corazón Pasemos este verano tú y yo Pa' comernos a besitos los dos Que las olas se mueran de envidia por nuestro amor Me gustan tus detalles Besarte por la calle El toque diferente a las demás Algo tan difícil de encontrar Y eres mi casa y eres mi hogar Quiero darnos cariño por la misma ilusión que dos niños Besar cada rincón de tu cuerpo Y aunque sea tan solo un momento Sabes que si pudiera el mundo te daría Pero puedo ofrecerte amor pa' toda la vida Y es que tienes sedo Y es que tienes sedo Y es que tienes sedo De alegrarme los días Tú eres mi plan favorito Y un par de cervezas frías Que hacemos este verano tú y yo Pa' comernos a besitos los dos Que por cada besitos nos lata fuerte el corazón Que nos vemos cariño mirando una puesta de sol Que las olas se mueran de envidia por nuestro amor Y este verano tú y yo Y este verano tú y yo Y este verano tú y yo Quisiera dar atrás a la vida Borrar todo recuerdo de ti Porque lo que viví fue mentira No quiero que me abras más heridas Por favor vete de aquí Ya no me hacen falta tus besos No soy preso de tu amor Ya me he quitado la venda Ahórrate tu perdón Ya no me hacen falta tus besos No soy preso de tu amor Y aunque llorando tú vengas Ya no soy el perdedor Y mis heridas solito me las curo yo Debí escuchar lo que decían en mi alrededor Que tú eras mala, mala y que conmigo tú Ya estoy tranquilo Porque en esta vida todo se paga Solita va a acabar Porque nadie se aguanta Y estoy tranquilo Y estoy tranquilo Porque en esta vida todo se paga Ya no te dejo explicaciones Hago lo que a mí me da la gana Porque la que perdió Fuiste tú, no fui yo La que perdió Fuiste tú Ya no me hacen falta tus besos No soy preso de tu amor No soy preso de tu amor Ya me he quitado la venda Ahórrate tu perdón Ya no me hacen falta tus besos No soy preso de tu amor Aunque llorando tú vengas Ya no soy el perdedor Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por mí Yo ya me la estoy gozando Yo ya te avisé Que iba a volver Rogándome Que ya no quiero que me quieras Que me falta el aire Que lo que tú me hiciste no se las a nadie, no Ay, no quiero una explicación De cómo se fue tu amor Que ya no quiero que me quieras Que me falta el aire Que lo que tú me hiciste no se las a nadie, no Esto nunca ha sido amor Ya no me hacen falta tus besos No soy preso de tu amor Y aunque llorando tú vengas Ya no soy el perdedor Ya no me hacen falta tus besos No soy preso de tu amor Ya me he quitado la venda Ahórrate tu perdón Ya no me hacen falta tus besos No soy preso de tu amor Y aunque llorando tú vengas Ya no soy el perdedor Sé que contigo yo fui un cobarde Y aunque ha pasado el tiempo No es como antes Nunca tuve el valor de demostrarte Perdóname mi amor Nunca volverás pa' llenar Quítale si tú me quisieras Yo te entregaría mi alma Y hasta si tú me lo pidieras Por ti la luna bajaba Quítale si tú me quisieras Yo te entregaría mi alma Y hasta si tú me lo pidieras Por ti la luna bajaba Y no sé Y no sé por qué me gustas tanto No sé qué hacer Sigo soñando Me arriesgo a perder A perder Porque tú Solo tú En la noche oscura Me llenas de luz Porque tú Solo tú En la noche oscura Me llenas de luz Quítale si tú Quítale si tú me quisieras Yo te entregaría mi alma Y hasta si tú me lo pidieras Por ti la luna bajaba Pero tú no ves Que te quiero Te ofrezco un amor Sincero Quiero que lo sepa el mundo entero Que soy preso de tu amor Sonrisa de princesa Tan simple y tan coqueta Con mirarte a los ojos Hace que pierda la cabeza Y tengo celos del viento Porque acaricia tu piel Maldita mi suerte Por no poderte temer Y tengo celos del viento Porque acaricia tu piel Maldita mi suerte Por no poderte temer Dame si tú me quisieras Yo te entregaría mi alma Y hasta si tú me lo pidieras Por ti la luna bajaba Quítale si tú me quisieras Yo te entregaría mi alma Y hasta si tú me lo pidieras Por ti la luna bajaba Quítale si tú me quisieras Yo te entregaría mi alma Y hasta si tú me lo pidieras Por ti la luna bajaba Quítale si tú me lo pidieras Quítale si tú me lo pidieras Pero quiero Sé que no será fácil y que llevará un tiempo Pero solo confía, confía en el proceso Uno aprende con los años Quien te quiere no te hace daño Te cuida como un paño La vida te golpea pero tienes que seguir Que se sientan orgullosos los que ya no están aquí La vida te golpea que me lo digan a mí Solo tú puedes lograrlo Nadie lo va a hacer por ti Y quisiera borrar todo malo vivío Y lo llevo tan adentro, tan adentro aquí metío Pero de todo se aprende, nada es para siempre Nunca te influye lo que hable la gente No importa si cae mientras lo intentes Solo tú puedes ponerle solución Ni siquiera adiós La vida te golpea pero tienes que seguir Que se sientan orgullosos los que ya no están aquí La vida te golpea que me lo digan a mí Solo tú puedes lograrlo Nadie lo va a hacer por ti Ve con ojos en la nuca No le falte a nadie nunca Valora todo lo que tiene Dile a mamá que la quiere ¿Dónde quedaron esos amores? Que mandan flores y eran tan sanos Y si te cae entiende en su mano Parquera entiende a tus manos La vida te golpea pero tienes que seguir Que se sientan orgullosos los que ya no están aquí La vida te golpea que me lo digan a mí Solo tú puedes lograrlo Nadie lo va a hacer por ti Mírame a la cara Dime si aún me quieres Yo sé que te he fallado Estoy arrepentido y no quiero perderte Por favor no te vayas Quédate aquí en mi cama Me estoy volviendo ronco Y entre trago y trago olvido que no me amas Por favor no te vayas Sin ti muere mi alma Me siento mal herido Y tú tienes la cura de ese dolor Que me mata 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 Porque tú eres mi Wendy y yo soy Peter Pan No me quiero imaginar Que mis labios no te vuelvan a besar Y que esta historia no se puede acabar Porque tú eres mi Wendy y yo soy Peter Pan No me importa la distancia No me importa la distancia Hasta el fin del mundo yo te iré a buscar Por favor no te vayas Quédate aquí en mi cama Me estoy volviendo loco Y entre trago y trago olvido que no me amas Por favor no te vayas Por favor no te vayas Sin ti muere mi alma Me siento mal herido Y tú tienes la cura de ese dolor que me mata Que cada día sea un 14 de febrero Y como dos enamorados Contar estrellas en el cielo Y despertarme cada mañana Con tu perfume en mi almohada Decirte que bonita eres Hasta recién levantada Y despertarme cada mañana Con tu perfume en mi almohada Decirte que bonita eres Hasta recién levantada Por favor no te vayas Quédate aquí en mi cama Me estoy volviendo loco Y entre trago y trago olvido que no me amas Por favor no te vayas Por favor no te vayas Sin ti muere mi alma Me siento mal herido Y tú tienes la cura de ese dolor que me mata No te vayas No te vayas No te vayas Guapá, dale tiempo al tiempo, que tú te mereces mucho más que eso. Ilusiones, falsas ilusiones, por culpa de un tonto sufren mal de amores. Por cada lágrima se marchitan las flores, tú eres muy bonita, tú a mí no me llores. Ilusiones, falsas ilusiones, por culpa de un tonto sufren mal de amores. Por cada lágrima se marchitan las flores, tú eres muy bonita, tú a mí no me llores. No supo valorar lo que tenía parada, ya se arrepentirá y no habrá marcha atrás. Niña, te aseguro que ese hombre va a volver, va a llorar pidiéndote que vuelvas con él. Pero apartado de tu vida, niña, apartado, no llores tú por ese traidor, eso nunca fue amor. Ilusiones, falsas ilusiones, por culpa de un tonto sufren mal de amores. Por cada lágrima se marchitan las flores, tú eres muy bonita, tú a mí no me llores. Ilusiones, falsas ilusiones, por culpa de un tonto sufren mal de amores. Por cada lágrima se marchitan las flores, tú eres muy bonita, tú a mí no me llores. No lo aguantes más, mírale a los ojos, dile que ya es tarde, que quieres volar. Que ya te cansaste de dárselo todo y no resignar. Que no está la vida pa' aguantar un tonto que no se haga mal. Víjate, vete y esta noche y pásatelo bien. Que como tú, nadie a ti te va a querer, ya habrá tiempo de enamorarse otra vez. Ilusiones, falsas ilusiones, por culpa de un tonto sufren mal de amores. Por cada lágrima se marchitan las flores, tú eres muy bonita, tú a mí no me llores. Ilusiones, falsas ilusiones, por culpa de un tonto sufren mal de amores. Y yo, de a cero tú tienes el alma y eres tan valiente. Cuánto admiro, tu valor y tu coraje. Eres diez como persona, infinito como madre. No hay cosa en el mundo más grande poder decir que eres mi madre No sé ya ni cómo pagarte todo lo que por mí tú haces No hay cosa en el mundo más grande poder decir que eres mi madre Recuerdo que tú me cuidaste antes que pudieras tocarme Mi guerrera de batalla, la que nunca tiró la toalla La que sigue sin mirar atrás, la que nunca tiene te lo da Quiero, te quiero, te quiero, cada noche le rezo y al cielo Pa' que el tiempo contigo sea eterno, pa' que me veas cumpliendo mis sueños Mamá, gracias por darme la vida Por ser un ejemplo pa' mí, mi heroína, por ser la madre de todo querría Cuanto admiro tu valor y tu coraje Eres viejo como persona, infinito como madre No hay cosa en el mundo más grande poder decir que eres mi madre No sé ya ni cómo pagarte todo lo que por mí tú haces No hay cosa en el mundo más grande poder decir que eres mi madre No sé ya ni cómo pagarte todo lo que por mí tú haces No hay cosa en el mundo más grande poder decir que eres mi madre Recuerdo que tú me cuidaste antes que pudieras tocarme Desde el primer día que la vi, dije que esa niña tenía que ser pa' mí Me da igual si ella es de Madrid o vive en Londres o en París Porque por ti mi amor recorrería el mundo entero Y créeme mi niña que no te exagero Y es que como estoy contigo como está en el mismo cielo No puedo sacar de mi mente hasta el primer beso Mira esa flamenca como me rodea Y se me calababa cuando se suelta la melena La curva de tu sonrisa lo que a mí me tiene enamorado Lo que me tiene cautivado No sé que tiene esa niña Que de lejos me mira Me roba el corazón Y mira, mira la que guapa viene La envidia de las mujeres Y presume porque puede Y mira, mira la que guapa viene La envidia de las mujeres Y presume porque puede Y dime si conmigo tú quieres venirte Mi niña voy a consentirte Te daré consuelo Cuando tú estés triste Mira esa flamenca como me rodea Que bonita viene Ninguna como ella Mira esa flamenca como me rodea Y se me calababa cuando se suelta la melena Me encantaría Vivir junto a ti Y un amor como los de antes Amor amiga y amor amante Sin ti Mi amor nada es igual Que se me falta el aire Para respirar Que bien te sientas mujer Ese vestido que amé Con tu perfume chané Cuando te vea Cuando te vea yo te voy a comer Y dime si conmigo tú quieres venirte Mi niña voy a consentirte Te daré consuelo Cuando tú estés triste Mira esa flamenca como me rodea Que bonita viene Ninguna como ella Mira esa flamenca como me rodea Y se me calababa cuando se suelta la melena Mira esa flamenca como me rodea Que bonita viene Ninguna como ella Mira esa flamenca como me rodea Vivo cada momento contigo No lo cambiaba por nada Tenerte siempre en mis sueños Te escribo esta carta Pa' que sepas lo que siento Cuando te tengo a mi lado Me siento muy afortunado Quiero tenerte siempre a mi lado Pa' los restos de mi vida De estar siempre ilusionado Quiero estar contigo Que me mires a los ojos Y decirte yo al oído Lo mucho que yo te quiero Y que se entere el mundo entero Que lo nuestro no es pasajero No existen palabras Para explicarte lo que siento Y que se entere el mundo entero Que lo nuestro no es pasajero No existen palabras Para explicarte lo que siento Quiero tenerte conmigo Quiero ser tu fiel amigo Tu fiel amigo El que te robe el sueño El que acelere tu latido Porque yo quiero Tenerte siempre a mi lado Pa' los restos de mi vida Y estar siempre ilusionado Quiero estar contigo Quiero estar contigo Que me mires a los ojos Y decirte yo al oído Lo mucho que yo te quiero Quiero tenerte siempre a mi lado Pa' los restos de mi vida Y estar siempre ilusionado Quiero estar contigo Que me mires a los ojos Y decirte yo al oído Lo mucho que yo te quiero Y dame niña Dame de tu amor Quiero sentir tu cuerpo Tu calor Quiero que sepas Que eres la primera En mi interior Tu mi primer y último pensamiento Todos mis males Los curan tus besos Vente conmigo Donde no lleve el viento Vivo Pensando en cuanto te amo Eres parte de mi vida Te quiero siempre a mi lado No quiero perderte Me muero si yo no te tengo Tu eres la primera en mi vida Que lo nuestro sea eternamente Quiero Tenerte siempre a mi lado Pa' los restos de mi vida Y estar siempre ilusionado Quiero estar contigo Que me mires a los ojos Y decirte yo al oído Lo mucho que yo te quiero Porque yo te quiero Me dijeron que te vieron con él Que te casas el domingo a la fiel No me pido a que lo entiendas Mujer No, no No me lo puedo creer ¿Cómo me olvido De todos los momentos vividos? ¿Cómo me olvido Si tú eras mi cinco sentidos? ¿Cómo me olvido Si imaginaba una vida contigo? ¿Cómo me olvido Dime tú Dime tú ¿Cómo me olvido? Dime si no te acuerdas La madrugada En la que me decías Cuanto me amaba Tenga el valor Y no me cuelga En la llamada Dime si no te acuerdas La madrugada En la que me decías Cuanto me amaba Al menos Sé valiente Y da la cara Dame tú la clave Dame Pa' currar mis males Déjame Que me siento moribundo Y ni la voz me sale ¿Y ahora qué? ¿Qué hago yo sin tú querer? Loco me voy a volver Y al verte con él ¿Cómo me olvido De todos los momentos vividos? ¿Cómo me olvido Si tú eras mi cinco sentidos? ¿Cómo me olvido Si imaginaba una vida contigo ¿Cómo me olvido? Dime tú ¿Cómo me olvido? Llevo tatuado Tu recuerdo Muy dentro de mí ¿Cómo me haces esto? Si yo todo A ti te lo di Tú me enseñaste a amar Tú me enseñaste a amar Pero se te olvidó Y enseñarme ya a olvidar Me dijeron que son casi las diez Hoy te casas y te voy a perder No me pidas No me pidas que lo entiendas Mujer No, no No me lo puedo creer ¿Cómo me olvido De todos los momentos vividos? ¿Cómo me olvido Si tú eras mi cinco sentidos? ¿Cómo me olvido Si imaginaba una vida contigo ¿Cómo me olvido? Dime tú ¿Cómo me olvido? ¿Cómo me olvido En la memoria que darán Aquellos recuerdos Aquellos momentos Ya no volverán Ya no quiero tu veneno No quiero mirar atrás Todo esto que yo siento Se me va ¿Cómo curar? Este corazón herido De agonía y de castigo Cómo volver a soñar Cómo curar Este corazón herido De agonía y de castigo Cómo volver a amar A pesar de que la niña Ya no lleva nada dentro Ella no está enamorada Pero es cuestión de tiempo Ahora ¿Quién te pintará corazones? Hay quien te dará razones Para volverte a enamorar Ahora Ahora ¿Quién te pintará corazones? Hay quien te dará razones Para volverte a enamorar Amor Amor En el juego del amor Unos ganan y otros pierden Y yo lo he perdido todo ¿Cómo curar? Este corazón herido De agonía y de castigo Cómo volver a soñar ¿Cómo curar? Este corazón herido De agonía y de castigo Cómo volver a amar No, no piense en volver No pienso tropezar Con la misma piedra y otra vez Sé que algún día encontraré Y esa persona Que a mí me sepa querer Y colorín colorado Y este cuento se ha acabado Y ahora me toca ser fuerte Y asumir que estás marchado Y colorín colorado Y este cuento se ha acabado Y ahora me toca ser fuerte Y asumir que estás marchado ¿Cómo curar? Este corazón herido De agonía y de castigo Cómo volver a soñar Cómo curar? Este corazón herido De agonía y de castigo Cómo volver a amar Ahora regresas al cabo del tiempo Dices que extrañas los momentos Maldito Mi piel recorriendo tu cuerpo Ya no soy preso de tus besos De madrugada ya no me desvelo Ya no me pierdo en tus recuerdos Poco a poco sano por dentro Ya va acabando este tormento Maldito Maldito Todas las caricias y besos finidos Ya no queda nada de lo que un día fuimos Ahora soy yo La propia luz de mi camino Maldito Todas las caricias y besos finidos Ya no queda nada de lo que un día fuimos Ahora soy yo La propia luz de mi camino Y por fin ya ha pasado la tormenta Y mi corazón no lo tengo en venta No te das cuenta Que al marcharte Te cerré la puerta Y hasta aquí se acabó Ese amor caducó Te querido con pasión Pero más me quiero yo Maldito Todas las caricias y besos finidos Ya no queda nada de lo que un día fuimos Ahora soy yo La propia luz de mi camino Maldito Maldito Todas las caricias y besos finidos Ya no queda nada de lo que un día fuimos Ahora soy yo La propia luz de mi camino Y no es cuestión de buscar un culpable Dicen que nadie se muere por nadie Ya no veo tu rostro en todas partes Quiero que sepas que De madrugada ya no me desvelo Ya no me pierdo en tus recuerdos Poco a poco sano por dentro Ya va acabando ese tormento Maldito Todas las caricias y besos finidos Ya no queda nada de lo que un día fuimos Ahora soy yo La propia luz de mi camino Maldito Todas las caricias y besos finidos Ya no queda nada de lo que un día fuimos Ahora soy yo La propia luz de mi camino Ya no queda nada de lo que tú y yo un día fuimos Y así lo quiso el destino De todos mis errores Y lo que he aprendido Ya me cansé de escuchar lo mismo una y otra vez Por eso déjame Por eso déjame Ya no quiero verte mujer Ahora no vengas diciendo lo siento Las palabras se las lleva el viento Hasta aquí llegó ya se acabó este sufrimiento Voy a ser sincero Voy a ser sincero Yo ya no te quiero Un poco estoy final a este juego Vete Vete de mi vida Yo ya me cansé De tus mentiras Ya se curaron Todas mis heridas Ahora puedes irte Con tu amiga Yo ya perdí mi tiempo contigo Tú ya quedaste en el olvido Y no pienso mirar atrás Ahora quiero de la vida disfrutar Y gracias a este desamor Se hizo más fuerte mi corazón Ya no hace falta que me quieras Lo nuestro se apagó Voy a ser sincero Yo ya no te quiero Tengo punto y final a este juego Vete Vete de mi vida Yo ya me cansé De tus mentiras Ya se curaron Todas mis heridas Ahora puedes irte Con tu amiga Vete 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 de mi vida Yo ya me cansé De tus mentiras Ya se curaron Todas mis heridas Ahora puedes irte Con tu amiga Márchate Déjame No intentes engañarme Que ya pasó Que ya pasó tu tren Como punto y final Como punto y final A este juego Vete Vete de mi vida Vete de mi vida Yo ya me cansé De tus mentiras Ya se curaron Todas mis heridas Ahora puedes irte Con tu amiga Con tu amiga Con tu amiga Los malos recuerdos Los malos recuerdos Vamos a pasarla bien Esta noche vamos a beber Y hasta que amanejar día De aquí nos bebíamos ven Y vamos a cantar Y vamos a celebrar Que ya está aquí el verano Y lo vamos a aprovechar Ya llegó El verano ya llegó Ponte el mejor bañado Y vamos a darnos un bañito Que aquí está haciendo calor Yo contigo quiero bailar De este momento disfruta Porque pase lo que pase No me importa Que dirán Oye morena Ella es de protección Que los bombones como tú Se derriten con el sol Que bonita que es la vida Hay que vivirla cada día Olvidemos ya las penas Y que viva la alegría Déjate llevar No lo pienses más La vida es una sola Y vamos a gozar Y vamos a cantar Y vamos a celebrar Que ya está aquí el verano Y lo vamos a aprovechar Ya llegó El verano ya llegó Ponte el mejor bañado Y vamos a darnos un bañito Que aquí está haciendo calor Yo contigo quiero bailar De este momento disfruta Porque pase lo que pase No me importa No me importa Que dirán Ya llegó El verano ya llegó Ponte el mejor bañado Y vamos a darnos un bañito Que aquí está haciendo calor Yo contigo quiero bailar De este momento disfruta Porque pase lo que pase No me importa Que dirán Quiero despertar contigo cada día En mi Andalucía Junto a la mar Junto a la mar Y decirte Que bonita San María Hoy tú serás mía Y de nadie más Ya llegó El verano ya llegó Ponte el mejor bañado Y vamos a darnos un bañito Que aquí está haciendo calor Yo contigo quiero bailar De este momento disfruta Porque pase lo que pase No me importa Que dirán Ya llegó El verano ya llegó Ponte el mejor bañado Y vamos a darnos un bañito Que aquí está haciendo calor Yo contigo quiero bailar De este momento disfruta Porque pase lo que pase Porque no me importar Que dirán Lola, 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 lola Lola, 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 lola Lo diste todo por mí Sin esperar nada cambió Solo quería pesarme los labios Y entregarme tu amor a diario Y yo no quiero Que esto se acabe Dime que no será pasajero Dime que soy el motivo Quien te ha devuelto las ganas de amar Y cuando menos lo esperas Llega esa persona que rompe los esquemas Y a tu lado se queda Cuando menos lo esperas Y cuando menos lo esperas Llega esa sonrisa que tu vida llena Todo es de otra manera Es como si antes la conociera Y para que quiero riqueza Si tu eres mi fortuna Que alegría al abrir la ventana Y que el sol le dé lleno en tu cara Son poesía para mis oídos Cuando me dices Que esto que sientes por mi Nunca antes sentiste La verdad no se que me hiciste Porque yo siento lo mismo que tu Te ves tan guapa con esa actitud Ante las adversidades Tú eres quien tiene la llave Y cuando menos lo esperas Llega esa persona que rompe los esquemas Y a tu lado se queda Cuando menos lo esperas Y cuando menos lo esperas Llega esa sonrisa que tu vida llena Todo es de otra manera Es como si Que antes la conociera Dile a tu mamá Que tenga un cubierto más La noche de navidad Porque juntos vamos a estar Y este amor vamos a cuidar Sé que tú echarás pa' mí Y que yo echaré pa' ti No nos hace falta más nada Aunque venga temporal Y que yo echaré pa' mí Es como si Que antes la conociera Necesito ayuda, quizás un consejo Pa' entender todo esto que a mí me da miedo Nunca lo he sentido Y sé que dijimos Nunca eres el amor Pero he caído Llevo varios días Con tu nombre en mi cabeza Con quererte ver la cara Imaginando que me besas Ay Dios Cómo le digo a ella Que me he enamorado Y aunque yo no deba Soñando contigo Tú eres mi destino Esto tan bonito No lo llevo al olvido Mírame a los ojos Mírame a la cara Dime que eres mía Dime que me amas Soñando contigo Tú eres mi destino Esto tan bonito No lo llevo al olvido Mírame a los ojos Mírame a la cara Dime que eres mía Dime que eres mía Dime que me amas Ya lo consulté con mi almohada Si quizás llegó el momento De abrir mi corazón Después de tanto lamento Lo que empecé en un juego Se volvió real Como mis sentimientos Juramos nunca enamorarnos No lo he cumplido Lo siento Porque tú eres pa' mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí Porque yo soy pa' ti Pa' ti, pa' ti, baby Ay Dios Yo todo doy Porque te quedes conmigo aquí Soñando contigo Tú eres mi destino Esto tan bonito No lo llevo al olvido Mírame a los ojos Mírame a la cara Dime que eres mía Dime que me amas Soñando contigo Tó eras mi destino Esto tan bonito No lo llevo al olvido Mírame a los ojos Mírame a la cara Dime que eres mía Dime que me amas Hoy será, será, el día que por fin me atrevo a confesar Que me tiemblan las piernas al verte Y eres tú mi mayor confidente Amor escondido, un secreto sufrido No aguanto un minuto sin verte conmigo Ay Dios, en serio te lo digo Que de mi sonrisa ella es el motivo Porque tú eres pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Porque yo soy pa' ti, pa' ti, pa' ti baby Ay Dios, yo todo doy Porque te quedes conmigo aquí Soñando contigo, tú eres mi destino Y esto es tan bonito, no lo llevo al olvido Mírame a los ojos, mírame a la cara Dime que eres mía, dime que me amas Soñando contigo, tú eres mi destino Esto es tan bonito, no lo llevo al olvido Mírame a los ojos, mírame a la cara Dime que eres mía, dime que me amas Siento que la vida se me va Desde que ella, desde que ella ya no está Y ya no puedo más Con esta soledad, ya no me quedan fuerzas Pero continúa, paso las horas mirando reloj Y rezándole a Dios, que acabe pronto este dolor Sé que no he sido un santo Pero siempre quise pa' ti lo mejor Quizás esto ya no tenga solución Y ahora cumplo esta condena sin tu amor Cobarde, sé que he sido un cobarde Por no asumir mis errores Por no poner a los problemas soluciones Siento que la vida se me va Desde que ella, desde que ella ya no está Y ya no puedo más Con esta soledad, ya no me quedan fuerzas Pa' continuar, paso las horas mirando reloj Sola en mi habitación Y en el silencio escucho tu voz Ya no puedo más Con esta soledad, ya no me quedan fuerzas Pa' continuar, paso las horas mirando reloj Y rezándole a Dios, que acabe pronto este dolor Si tú no estás, los días son eternos Si tú no estás, solo existe el silencio Y hasta tu nombre escucho cuando sopla el viento Si tú no estás, los días son eternos Si tú no estás, solo existe el silencio Y hasta tu nombre escucho cuando sopla el viento Me toca asimilarlo Me toca ser mi vida Me toca ser feliz Y curar mi herida Y ya no puedo más Y ya no puedo más Con esta soledad, ya no me quedan fuerzas Pa' continuar, paso las horas mirando reloj Sola en mi habitación Y en el silencio escucho tu voz Y ya no puedo más Con esta soledad, ya no me quedan fuerzas Pa' continuar, paso las horas mirando reloj Y rezándole a Dios, que acabe pronto este dolor Oh, 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 oh Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Puede mover montañas Nuestro amor La verdadera magia Nuestro amor Es incomparable Puro como el aire Que no lo paga nadie Me quitaste los miedos Me enseñaste a valorar Un amor que es real Un amor verdadero Besos que chafaste el mundo De los que tocas el cielo Ya pueden pasar los años Que contigo yo me quedo Que contigo yo me quedo Escribiendo canciones pa' ti de amor Guardando los momentos en mi corazón Por si algún día tú me faltas Llevarte conmigo por siempre en mi alma Quisiera reírme contigo hasta que no pueda Ser yo la alegría de tu pena Cumplir junto a ti cada primavera Y es que adoro tu manía La forma en la que me miras Tu manera diferente de ver la vida Siempre te la iría Tú me quitaste los miedos Me enseñaste a valorar Un amor que es real Un amor verdadero Besos que chafaste el mundo De los que tocas el cielo Ya pueden pasar los años Que contigo yo me quedo Gracias por ayudarme A ser mejor persona cada día Y a luchar por mis sueños Aunque el camino venga a cuesta arriba Me has enseñado Que en el amor Es entregarle al otro el corazón Y decirle la mala Aquí estoy yo Siempre tu me haces volar Sin tener alas Siempre tu me entiendes Sin decirte nada Me haces soñar Me haces soñar Me haces soñar Una vez más Sin los ojos Tienes que cerrar Tú me quitaste los miedos Me enseñaste a valorar Un amor que es real Un amor verdadero Besos que chafaste el mundo De los que tocas el cielo Ya pueden pasar los años Que contigo yo me quedo Ni las estrellas se te comparan Te tiene que doler la cara De ser tan guapa De ser tan guapa Si tú estás me sobra lo demás Eres calma y es la tempestad Contigo todo es diferente Tú eres mi suerte Tú eres mi suerte Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres mi inspiración La dueña de mi corazón Desde que tú apareciste Ya hasta brilla más el sol Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Hacemos de esta historia un cuento sin fin Y lo que yo daría por tenerte junto a mí todos los días Cumplir tu sueño y tu fantasía Y hasta de religión por ti me cambiaría Apareciste en mi vida cuando más falta me hacía Mis días grises los pintaste de color Tú eres, tú eres, tú eres mi inspiración La dueña de mi corazón Desde que tú apareciste ya sabría más el sol Tú eres, tú eres, tú eres mi inspiración La dueña de mi corazón Créeme cuando te digo que como tú me ha ido Darte cariño y comprensión y entregarte todo mi amor Sabes que sobran las palabras mi niña y entre tú y yo Porque tú, solo tú Y al final del túnel tú eres la luz Si tú estás me sobra lo demás Eres calma y es la tempestad Contigo todo es diferente Tú eres mi suerte Tú eres, tú eres, tú eres mi inspiración La dueña de mi corazón Desde que tú apareciste ya sabría más el sol Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres mi inspiración La dueña de mi corazón Créeme cuando te digo que como tú me ha ido Te escribo esta canción y ya no puedo más Me acuerdo de tus besos, no puedo olvidar Son tantos recuerdos que se me presentan En mi soledad Y ahora te vas, me dejas triste y solo No quiero pensar que estás con otro amor Y me has podido olvidar Porque estar sin verte me va a matar ¿Dónde están todas las promesas que tú me decías? Y ahora son pa' mí las noches más frías ¿Dónde está el amor que me prometía? ¿Dónde están todas las promesas que tú me decías? Y ahora son pa' mí las noches más frías ¿Dónde está el amor que me prometía? Quisiera tenerte junto a mí Y darte los besos que no te di Quisiera que todo solo fuese un sueño Despertar y que estés aquí Porque sin ti Porque sin ti Ya no soy nada Que no serás o anda Tu mirada Recuerdos Recuerdos De la ayer Esclavo de tus besos Esclavo de tu pie Recuerdos 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 De la ayer De la ayer No entiendo Y entenderé Que te fuera sin decir por qué ¿Dónde están todas las promesas que tú me decías? Y ahora son pa' mí las noches más frías ¿Dónde está el amor que me prometía? ¿Dónde están todas las promesas que tú me decías? Y ahora son pa' mí las noches más frías ¿Dónde está el amor que me prometía? Todos los besos que tú me dabas Como puñales se me clavaban Porque todo era mentira Y conmigo tú jugabas Y ahora te vas Me dejas triste y solo No quiero pensar Que estás con otro amor Y me has podido olvidar Porque estar sin verte Me va a matar ¿Dónde están todas las promesas que tú me decías? Y ahora son pa' mí las noches más frías ¿Dónde está el amor que me prometía? ¿Dónde están todas las promesas que tú me decías? Y ahora son pa' mí las noches más frías ¿Dónde está el amor que me prometía? ¿Dónde están todas las promesas que tú me decías? Y ahora son pa' mí las noches más frías ¿Dónde está el amor que me prometía? ¿Dónde está el amor que me decías? 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 Hoy me acordé de ti al despertar No sé si tú a mí me piensas igual Supongo que intentas dejar pasado atrás Recuerda que Te ayudaré en lo que te pueda ayudar Y que un amigo siempre aquí tendrá Eso suena muy bonito Pero te diré la verdad Te extraño Dejaste tu aroma en mi cuarto Mi cuarto De nuevo quisiera intentarlo Aún tenemos tanto amor Los dos para regalarnos Los dos para regalarnos Baby tú me piensas como yo a ti Y tú estás loquita, loquita por mí Aún recuerdo lo que sentí La primera vez que yo te vi No me pude resistir Por ti ya me derretí Por ti ya me derretí Y ya no puedo aguantar más Tu labio yo quiero besar Te pienso noche y día Mardigo aquel día Que te deje marchar Fui un tonto sin más Y ahora estoy solo No encuentro el modo Te extraño Dejaste tu aroma en mi cuarto De nuevo quisiera intentarlo No nos quedemos con la duda De saber que había pasado Te extraño Dejaste tu aroma en mi cuarto De nuevo quisiera intentarlo Aún tenemos tanto amor Los dos para regalarnos Los dos para regalarnos Pero yo no me resigno Y a perderte Por ti me late mi corazón Tan fuerte Lucharé por estar siempre Junto a ti Darte los besitos Que yo no te di Te extraño Te extraño Te extraño Dejaste tu aroma en mi cuarto De nuevo quisiera intentarlo No nos quedemos con la duda De saber que habría pasado Te extraño Te extraño Te extraño Dejaste tu aroma en mi cuarto De nuevo quisiera intentarlo Aún tenemos tanto amor Aún tenemos tanto amor Los dos para regalarnos Te extraño De nuevo Te extraño 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 De nuevo Te extraño 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 acaricias de nuevo otra vez, siento que estoy en un sueño, cuando te tengo no me lo creo, y no mires más el reloj, que el tiempo lo marca el latido de mi corazón, que por ti late, late de amor, solo por mirarte, muero por besarte, y sentir tu cuerpo junto al mío, te daré calor si tienes frío, saber bien que somos más que amigos, solo por mirarte, muero por besarte, y sentir tu cuerpo junto al mío, te daré calor si tienes frío, sabes bien que somos más que amigos, Que bonito tú y yo Hasta que amanezcar solo Coger la habitación Dejándonos llevar Con la pasión Que bonito tú y yo Hasta que amanezcar solo Dejándonos llevar Con la pasión Su pelo negro Y esa melena Me vuelve loco Su piel canela Su pelo negro Y esa melena Me vuelve loco Su piel canela Solo por mirarte Muero por besarte Y sentir tu cuerpo junto al mío Te daré calor si tienes frío Sabes que somos más que amigos Solo por mirarte Muero por besarte Y sentir tu cuerpo junto al mío Te daré calor si tienes frío Sabes que somos más que amigos Será su cuerpo Su risa Su linda mirada Me quita el sentido Su cara La gitana No sé qué sería de mí Si algún día tú Me faltarás Solo sé que hasta el fin de mis días Yo te cuidaré Te prometo mi amor Que no te fallaré Estaremos Voy hasta que se arrugue Nuestra piel No lo dudes Niña Quédate a mi lado Yo te cuidaré Como el tesoro más preciado Solo me queda decirte Lo mucho que te amo Solo con mirarte Muero por besarte Y sentir tu cuerpo junto al mío Te daré calor si tienes frío Sabes bien que somos más que amigos Solo con mirarte Muero por besarte Y sentir tu cuerpo junto al mío Te daré calor si tienes frío Sabes bien que somos más que amigos Sabes bien que somos más que amigos